Mi nombre completo es Adela Tris, Alonso Benítez. Adela, así como yo, Kai. Tienen que quemarte. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, yo tengo carro! ¡Un tibó! Eso no es de buena persona. No, eso es lo que yo sueño. No, es de buena persona. Y nadie me va a sacar lo que yo sueño. Tengo 22 años de edad. Pero no en el medio, sino que mi cola se rompió y es feo. No quiero. Exil, exil, exil. Entonces, Adela, vas a tener la tarea de trabajar con el perro. Vengo a esta competencia para ganar y voy a conquistar al pueblo de Paraguay. ¡Dale! ¡Dale, Javier! ¡Dale, Javier! ¡Que vamos a pasar el futuro! ¡Dale, Javier! ¡Mamá, ché! ¡Gallá, ché! ¡Gallá, ché! ¡Gallá, ché! ¡Gallá, ché! ¡Gallá, ché! ¿Ah? ¡No, no soy mucho! Una varefactor, ay. ¡Ya termina! Animales, y estas dos personas eran cuatro en la mesa, y estas dos personas eran parientes. Lo que tengo en mis manos es el informe médico. No me interesa, no me interesa. Por todo lo malo que hacemos, porque de lo bueno nadie se acuerda. Tiene como consecuencia una cirugía. Cada cartel que le digo a Nico y a Adela campeones, Nico y a Adela, lo ganador del mundo, y creo que no cumpla, y voy a venir a la final, y ahora voy a salir a revolucionar.